y hola chicos vamos a ganar otro vídeo más soy nick strange no encuentro mi gorrito mi gorrito youtuber y no mandan las luces pero no importa vengo igual porque vamos a hablar vamos a hablar de spider man no way home vamos a hablar de spider man no way home a ver hoy les traigo dos cositas la primera rápida es que andrew garfield desmintió otra vez si desmintió otra vez su participación en spider man no way home le preguntaron si él va a aparecer en esta película otra vez a lo que él contestó que nunca ha estado involucrado en esa película ponga mucha atención y vea como guiño el ojo al hablar guiño guiño qué necesidad andrew garfield qué necesidad tenés de seguir negándolo de seguir negándolo es que yo yo ya no le creo no 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 le creo se imaginan se imaginan que está diciendo la verdad me rajó un tiro y por otro lado sobre spider man no way home les traigo información sobre el trailer y es que supuestamente el dueño de una cadena de cines mostró que el segundo trailer de spider man no way home va a llegar el 25 de octubre y este trailer al parecer según esto durará tres minutos con 33 segundos qué momento para estar vivo esta imagen tiene sentido porque habían rumores diciendo hace semanas de que el segundo trailer de spider man no way home iba a salir este mes a finales con el estreno de eternals para incentivar a la gente a ir a ver la película yo sinceramente pensaba que iba a salir en noviembre principio de noviembre de todas formas esto no sabemos si es real al cien por cien aunque bueno es muy probable que lo sea pero bueno existe la probabilidad de que sea falso ahora bien si llega a ser cierto no solamente va a valer una fortuna sino que épico porque va a durar más de tres minutos es una banda es muchísimo tres minutos de excitación personal no sé si mis personas lo van a soportar tres minutos y ahora si seguimos con todos los rumores que venían saliendo tienen que rellenar esos tres minutos no es fácil rellenar tres minutos con 33 segundos de un trailer se imaginan tan solo se imaginan que nos muestren escenas de los spider mans yo yo me vuelvo loco aparte aparte tres minutos con 33 segundos tres minutos con 33 33 33 spider mans más claro echale agua pero bueno déjenme los comentarios que opinan sobre todo esto un like un like a este vídeo me serviría muchísimo una cosa más muchas gracias por estar vacando el canal de verdad muchísimas gracias y esté muy preparados porque bueno a partir de mediados de este mes en adelante voy a estar a full porque van a empezar a salir un montón de cosas se viene noviembre que es el mes anterior a la vez el estreno de la película de spider-man así que vamos a estar vamos a estar a full les dejo mis redes sociales en la descripción también les dejo mi twitch que pronto voy a empezar a streamear seguido lo prometo y ahora si nos vemos en el próximo vídeo un beso en la cola bye